bien amigos televidentes oyentes de este es un medio de comunicación con una bastante difícil situación de la señora aminda castro de la comunidad del carrizal en el municipio de taulabé donde esta mañana fue atendido en el centro de triaje de taulabé un familiar de ella pero por sus complicaciones de salud de del kobe 19 fue trasladado hasta la ciudad colonial de comayagua donde la lamentable situación es que al llegar allá no le atendieron el paciente puesto que el lugar está lleno al igual que el centro de triaje también en el hospital regional santa teresa pero que sea ella quien nos brinde detalles sobre esta situación que ellos como familia obviamente lamentamos esta situación pero que ella nos explique que en realidad fue lo que pasó que no recibieron su familiar buen día doña min buen día pues mire que no tengo palabras sí porque esto está lamentable sí porque imagínense uno gusta estos lugares porque uno es un de escasos recursos entiendo imagínense venimos acá nos dan el traslado con la paciente que la llevemos al al triaje de león alvarado y allá rotundamente nos dijeron que no que ya estaba colapsado que ya tenían los 16 pacientes y se cerraron que no los iban a que no que no la bajaran y de ahí nos vamos para el hospital santa teresa y igual los muchachos hicieron todo todo lo posible les agradezco hicieron todo lo posible para que la tenienes los de cruz roja los de la cruz roja hicieron todo lo posible para que la atendieron más bien los regañaban ahí sí a los a los socorristas que de o sea que su paciente su familiar fue trasladado en en la ambulancia de tabla en la ambulancia en la ambulancia en la ambulancia fue trasladada ni aún así no la atendieron sí eso es lo que les puedo decir y que a la gente que se cuide sí bueno la situación no está nada fácil lo que entendemos de esta amiga que que lamentablemente pues nos toca estar acá en esta situación pedimos pedimos públicamente a las autoridades gubernamentales y del gobierno nacional que por favor pues éste se busque la manera de atender a nuestro pueblo hoy por hoy pues éste también es importante mencionar que tabla ve al igual que ciguatepeque la libertad vía de san antonio entre otros es el mundo son los municipios que más casos de brote de kobe se presenta y como dice la señora minda pues cuidemos los pueblos no está nada fácil los centros están abarrotados en la zona central del país y no hay cupo eso fue lo que a usted le dijeron no hay cupo no hay cupo rotundamente no hay cupo sí y le toca le tocó traer nuevamente su paciente aquí al triaje de tabla la volvimos a traer otra vez aquí al triaje lamentablemente y cabe mencionar también que aquí hay pacientes también pero no se cuenta con todo lo logístico que debe de necesitar un paciente como lo son ventiladores mecánicos entre otros y por eso es que en los pacientes se tienen que trasladar máximo como estaba su familiar para que está bastante delicada bastante delicada necesito oxígeno y no tenemos el dinero para conseguir el chimbo pero si uno busca estos lugares qué difícil es bien difícil doña minda algún teléfono que usted tenga por si algún algún alguna persona desea colaborar con usted porque sabemos que en estos momentos necesita usted para su familia mi número es 31 44 14 13 sí bueno doña minda yo espero en dios hay que confiar en dios porque aquí es lo único que nos queda es lo único que nos queda ponernos en las manos de dios porque bueno no hay más no hay más no hay más agradecer también a los a las personas que están colaborando acá que vemos en este momento la actividad que están realizando con estos pacientes aquí haciendo lo que básicamente está en su mano y hasta lo imposible para poderlos ayudar verdad los que están trabajando aquí en el triaje de quinta o la vez así es me siento bien agradecida porque ellos han hecho todo lo que tienen al alcance para ayudarle a uno si así es y bueno reitero este doña minda tiene un familiar grave de kobe fue trasladada hasta el centro de triaje león alvarado a comayagua se buscó las maneras de que se atendiera pero lamentablemente fue bastante imposible porque está lleno está lleno lo que es en la zona central los centros asistenciales donde se está tratando este tipo de situación y obviamente pues preocupa la verdad que sí este tipo de situación ante esta amenaza de esta terrible enfermedad como observamos aquí obviamente no podemos mostrar imágenes para no también es de reguardar la privacidad de los pacientes pero si este están aquí observamos que hay varios pacientes y también iban había otro paciente que estaba bien delicado y que también se requería de realizar el traslado hacia donde estos centros pues están con lo logístico pero no pueden porque están llenos ya escucharon ustedes a doña minda que su paciente su familiar le tocó traerlo de regreso aquí a tabla b para que los médicos pues hagan lo que está en sus manos y que dios sea el que envíe la sanidad porque eso es lo que queremos además pedimos me da oraciones para para su familiar que es lo que se necesita así que triste situación la que está viviendo el país completo no sólo es aquí en lo que es en la región central sino que esto es a nivel nacional y porque no mundial así que pero lamentablemente pues en nuestro país ya sabemos el la situación que ocurre en cuanto a la salud se refiere por ende pues este a veces los médicos las enfermeras y quienes luchan pues a veces lo hacen con las puras uñas como decimos popularmente así que dios primero que se mejore al igual que la gente y un llamado reiterar verdad la ciudadanía vaya doña minda que se cuiden que esto no juego si le pido a la ciudadanía que por favor que se cuiden que en serio esto no es una broma esto es realidad cuídense nosotros lo estamos viviendo ahorita en carne propia en carne propia si no hay atención bueno ahí está entonces cuidemos los pueblos tabla vez uno de los municipios más afectados con esta terrible enfermedad y esperamos en dios que los familiares y aquellas personas que cruzan por esto pues dioga dios sea quien haga la obra porque la situación prácticamente en los centros asistenciales del país están completamente coplapsados nelson gonzález les informa